Pum, tequitum, 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 de aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando de pronto tuvo una aparición del dios del neoliberalismo que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple. Si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio super rentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Vale, quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yupi que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así, se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes se enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto, hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life. Comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hípi que vive de alquiler y desgrávese una pasta en impuestos invirtiendo el ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se dispara en sólo cuatro años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! ¡Y bienvenido el progreso! Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo ¿Y si aprovechamos el superávit para invertir más en Imaste? ¡Venca ahí fuera! ¡Tírate! Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda, en términos reales, había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aún estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gana un sueldo de mierda y mi abalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas, les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con wifi y grumen hour. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero, si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008, la vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquestra del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo y de la noche a la mañana los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago sin darnos cuenta habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero y descubrimos de pronto que éramos pobres y lo que es peor que nunca habíamos dejado de serlo y que quizá esto ya no era España sino Españistán. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.